Están diciendo que ya tienen preparado un segmento especial para los premios soberanos ¿Cómo? Donde Héctor Acosta, el torito, estaría encargado de la bachata Y adivinen quién estaría encargado del merengue Bueno, el merengue, Toño Rosario No, tú, Yelena Bueno, don Johnny Ventura No, tú, Peter ¡El Jeffrey, mi amor! Ay, hija Ninguno de los tres Ay, Fernando Villalona Qué aburrido Ninguno de los cuatro Y me parece extraño porque Serío Vargas Supuestamente que va a estar encargado Dice esto de los premios Tíralo, por favor Tíralo Ay, ay Pachata, como siempre, te llevo en mi corazón y te agradezco tantos gestos Y reconocimientos verbales y de corazón, que yo sé que son de corazón Que valen más que cualquier trofeo Pero me gusta que me den trofeitos así sencillos, tranquilos No un soberano, no, soberano no Nunca me han puesto en el soberano, ni me han mencionado Pero no me interesa A Alex Bueno no le interesa No, el soberano no ¿Por qué? Porque, no sé Que, eh Yo creo que, eh Nunca te han mencionado Porque, porque no tengo dinero para eso No, no Sigue cantando, Ale Bueno Que no tengo dinero para eso Ay, pero yo quedé loca ¿Cómo es posible entonces que proponga a Alex Bueno para el segmento de merengue En los próximos premios después de que el dinero no sea como él? No, pero mi vida quizá, quizá en ese momento no lo habían llamado a él Quizá en ese momento, mi amor, no lo habían llamado No, quizá en ese momento, Alberto Salle y compañía de operaciones Sephora, no lo habían visto esto Ay, vamos a mandárselo a más Yo no lo voy a mirar Alex Bueno, digo en televisión, espérate Alex Bueno, digo en televisión nacional Al país, no a República Dominicana, sino a todo el país De que él no había participado Se te aburre Ana Amelia Se te aburre Ana Amelia De que él no había participado en los soberanos Porque no había, porque él no daba dinero Significa esto, entonces que ahora tuviste dinero Ese es el mensaje que yo te he recibido Mi vida, pero quizá tiene el síndrome de Mani Manuera ese niño Quizá estaba borracha Estaría fuerte, que se mueva una pausa Alex, te amé Te amé Ay, Dios Que bueno